En las casas son las que le dios que le dios que le dios que no Y cuando ves consuelo piensas que te perdí Y si la llora al final te voy a tener mi sueño Pero es mi maravilloso que yo te olvide a ti Seguimos en su vida de mi cuerpo Andale, sabrino, sueltas el mar Anda, no voy por la vida No vas recorriendo el mundo Si quieres, que se los diga Yo soy un alma sin sueño A mí yo me importe nada A mí la vida es un sueño Yo todo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Yo soy como las mariotas Que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta Así que también la veo El día que yo me mueré Lo voy a llevar de nada Hay que darle gusto al gusto La vida es corta La vida es corta y seguro Tomas el recuerdo que da Y a puerto voy a llevarme Tomas el recuerdo que da Y a puerto voy a llevarme Tomas el recuerdo que da Y a puerto voy a llevarme Tomas el recuerdo que da Y a puerto voy a llevarme Tomas el recuerdo que da Y a puerto voy a llevarme Tomas el recuerdo que da Y a puerto voy a llevarme Tomas el recuerdo que da Y a puerto voy a llevarme Tomas el recuerdo que da Y a puerto voy a llevarme Tomas el recuerdo que da Y a puerto voy a llevarme Tomas el recuerdo que da Tomas el recuerdo que da Tomas el recuerdo que da La vida pronto se da, no quiero que pases en el segundo Tomás siempre caer y lo quema, ya muerto no me te va a dar bien Tomás como un día de tierra Para toda la gente bailadora, para la gente de Aguascalientes, para la gente de Jalisco también Para la gente de La Sopa, para toda la gente de Sector Sogocho Para la gente que viene de allá de Yastachir, Yastachir Alto, Yastachir Alto Como no para mi gente de Giloxi también, en especial para la gente de Santa Catarina y Agüillo Celebrando por allá a la patrona del pueblo, vengan un aplauso mi gente bonita Para la patrona esta noche, y como no, saludando por allá a nuestro amigo Pepe Que le está echando las ganas ahí como todo el audio, verdad, todo está técnico por allá Buenos saludos, de nuevo, la música mucho Sale, sale, ya quedó por aquel chistecito, se quedó ahí, jugó el frío por acá Aquí con las cuerdas de repente se amañan y hacen lo suyo Ahora pues mis amigos, vamos a cambiar ese ritmo porque traemos de todo esta noche Traemos de todo, pues es que pasen ustedes a la pista, diviéndanse bonito A la gente que se vino de Oaxaca, a la gente que se vino de México ¿Dónde está la gente que se vino de México? Vénganse por el centro, vamos a bailar jalaíto Esto suena bonito, dice Carlos Músicos Ambros, cinta de esta noche Los cariños para toda la gente hermosa, miren que baile de tubo Y para eso venimos, vale con placer, los vamos a bailar jalaíto A las cinco paritos, el día que viven los huevos, vamos a la pista Todos con los pisos que viven el ritmo, sabor y calientito de esta noche Vamos a bailar jalaíto A las cinco paritos, el día que viven los huevos, vamos a bajar jalaíto se empieza a rebotar para el niño y soquear el garante con bachano cuando suena el pereje se empieza a rebotar pared y ciste 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 ¡Listo para la gente, buena gorda! Cuando se merece el ampolletón Varias encuentros se ven en medio del mar Cuando se merece el ampolletón Varias encuentros se ven en medio del salón Unique dependenciaông el amor Unique dependenciaông el amor Dice en tu языc Unique dependenciaông el amor Listo para la gente, buena gorda! Y acá lo regalemos, y acá lo regalemos Y acá lo regalemos Y acá lo regalemos ¡Gracias! 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 Y luego no viene a gustar Y luego no viene a bailar Prefieres a Kokemar La ruta es una roca, una roca muy sensual Ella baila la conciada por algo supernatural La ruta es una roca, una roca muy sensual Ella baila la conciada por algo espectacular Llega de repente cuando está en la niente Acalera todo el mundo pa' surdos me caliente Llega de repente cuando está en la niente Acalera todo el mundo pa' surdos me caliente Llega de repente cuando está en la niente 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 Vamos a bailar Ya se cansaron Vamos a bailar Algo que está en la niente Llega de repente cuando está en la niente Llega de repente cuando está en la niente Que soigas a grito raza Llega de repente cuando está en la niente Vamos a bailar Algo que está en la niente Llega de repente cuando está en la niente Vamos a bailar Vamos a bailar La pareja que se mueva mejor Hay un buen premio para la pareja que se mueva mejor Llega de repente cuando está en la niente Vamos a bailar Vamos a bailar La pareja que se mueva mejor La pareja que se mueva mejor La pareja que se mueva mejor Si tu mojita fuera de chocolate Si tu mojita fuera de chocolate Si tu mojita fuera de chocolate Yo me la pasaría Más de quebrante Yo me la pasaría Más de quebrante Y más de quebrante De chocolate Si tu mojita fuera de chocolate Si tu mojita fuera de chocolate Si tu mojita fuera de chocolate Yo me la pasaría Más de quebrante Yo me la pasaría Más de quebrante Y más de quebrante De chocolate Ser mejor ... Pamá Si tu mojita fuera de chocolate Si tu mojita fuera de chocolate A ver chocolate Yo me la pasaría, chupa que chupa, yo me la pasaría, chupa que chupa, y chupa que chupa, un bebé de azúcar, y verde que huele, de limón verde, y mate que mate, y chupulante. Si tu boquita fuera, de fin de empresa, si tu boquita fuera, de fin de empresa, yo me la pasaría, de ser que venda, yo me la pasaría, de ser que venda, y de ser que venda, de fin de empresa, y chupa que chupa, de ruña sabio, y verde que verde, de limón verde, y mate que mate, de chupulante.